No están bien. Último bloque. Vamos a hacer un gran desafío. A ver si vos sos canchera y soy re buena jugando al fútbol. No, yo no dije que era re buena, eso lo dijiste vos. Bueno, a ver si sos buena sabiendo de jugadores de fútbol. Juan, que soy de Boca, ¿no? Sí, soy de Boca, pero no sé tanto de jugadores. A ver. Mejor, así perdés. ¿Cuántos jugadores de Boca reconoce Leticia Siciliani en un minuto? Va. Carlitos te ves. Bien, correcto. Juan Chope Ávila. No sé quiénes, pero sí. Román Riquelme, te amo, Román. ¡Obvio, nos te amamos! Paler. ¡Correcto! El Diego. Pero qué, joven, perdió. Dale. Va. Dale. Osvaldo. ¿Es ese que estaba con el primer abogado? Sí. ¡Ay! ¿No lo reconoces? Dale. ¡Ay, el pati, el pati! Pero estos ya no son de mi época. ¿Este quién? ¿No? Pero estaba... No, igual si es la torre, no me lo quiero a la torre. No, va. Estefanía Banini. Ah, mira, sí. Eh, ah, y este es Bochini. Ese le tiró onda el mamá cuando era joven. Va. ¿No lo sabés? Bien. ¡Correcto! Nadal y el otro, Dios Jovic. No, quiero decir bien, está mal. Lo doy como incorrecto. ¿Qué le pasó en el pelo? Un mucho problema que me da. Es... Pará. Cinco. Eh, Grandinetti no. Sí, Grandinetti. Va. Victoria, Jesús. Sí. Ay, no lo banco, Berlín. Sí. Sí. ¿Y suki? Sí. Carolina. Con la promo. Con la promo. Con la promo. ¡Correcto! ¡Ya está! Dos hermanos. Dos hermanos, como los bancos. Excelente, excelente. Yo soy muy grosa. No, con el Bati se me complicó. ¿Pero cómo no lo reconoces al Bati? No me gustan los nueve. Italia 90, ¿o no? ¿No estaba ahí en Italia 90? Bueno, vamos yendo a... ¿No vamos? ¿Qué tengo que hacer? Jueguito. Enseñame un poco, dale. ¿Cómo, jueguito? Ni yo sé hacer jueguito. Bueno, entonces juguemos el partido, dale. Eh, pará. ¿Otra fue otra? ¡No rompan, no rompan esto! ¡Qué carísimo! ¡No rompan, no rompan, no rompan! ¡Oh!